El grupo de Ketorreto es 100% informativo y educativo. Queda prohibido faltar al respeto a cualquier participante. Queda prohibido publicar imágenes o información fuera del contexto bienestar y salud. Somos un número grande de participantes, por lo que te pedimos respeto al no hacer preguntas repetitivas o que vengan en tu plan. Antes de hacer una pregunta, lee tu plan completo, ya que si tu duda viene especificada en tu plan, entonces los expertos no contestarán. Si vas a preguntar algo, escríbelo todo en un solo mensaje. No uses varios mensajes porque saturas el chat. Antes de hacer una pregunta, lee el documento de preguntas frecuentes publicado en este grupo de difusión. Está permitido subir fotos de tus comidas, avances físicos o clínicos. Los horarios del grupo son de 7 a.m. a 10 p.m. horario de la Ciudad de México. Las preguntas que los expertos contestarán son dudas o preguntas que no vengan en el plan. Síntomas que estés sintiendo, dudas clínicas u hormonales. Recomendaciones para solucionar un problema que estés teniendo con tu plan también. Preguntas que los expertos no contestarán son si puedes sustituir el alimento que se te recomendó por otro, si puedes hacer una receta o alimento que viste que tenía pocas calorías o bajo en carbohidratos, si puedes comer algo que se te antoja pero que no viene en tu plan. Ese tipo de preguntas no se te contestarán. En estos 15 días solo podrás comer los alimentos que vienen en las columnas de tu plan. Si tienes duda del consumo de un alimento que no viene en tu plan, entonces no podrás ingerirlo. Únicamente se comerá lo que esté en tu plan. Esa es la razón por la cual no se contestarán las preguntas que se mencionaron anteriormente. ¡Suscríbete al canal!